Hola, has venido sola, no estás de pasadita, que rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. ¡Ah! ¡Qué bellos! ¡Qué bellos son tus sueños! ¡Los miren y ven veneno! Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices ¡Po, po, 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 po! Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Respararé hasta que se alarguen los desventes. ¡Firmes! ¡Tan suaves y sencillos! ¡Los tiros de cerveza! ¡Qué linda te quita esa gana tuidad volumente! ¡Vamos! ¡Vámonos deprisa! ¡Tus pechos me electricizan! ¡Te pido una idea y solo me dices ¡Po, po, 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 po! Voy a tener los globos del cielo esta noche. Respararé hasta que se alarguen los desventes. Voy a tener los globos del cielo esta noche. Respararé hasta que se alarguen los desventes. La 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!